Si dice Dios que mate a mi hijo, al único hijo, al heredero de la promesa, pues lo mato, lo sacrifico, ¿Dios lo resucitará? Fe. Tiene la esperanza cierta de que así como dijo Dios, así va a ser. Irán a vivir conmigo eternamente en el cielo, así va a ser. Ni más ni menos, así va a ser.